¿Por qué no sale Paola durante las galas? Bueno, ni siquiera ella lo sabe. Es que no lo sabe. Está en Monterrey. La tienen en Monterrey y ella no sabe qué va a pasar. Dice, aquí tengo mis vestidos ya listos. Me dejaron vestida y alborotada como novia rancho. No serán manos amigas que impiden. A ver, Paola durante, en la primera temporada iba a estar con la de Wendy. Y hubo una mano amiga que un día le dijo, ah, no, ya no, ya no vienes. Porque precisamente a Paola. Que dicen que la mano amiga es Paul Stanley. Ajá. Que parece que Paul no tiene cosas resueltas ni contra Mario ni contra Paola. Ahora, yo no quiero pensar qué va a pasar con la amistad de Arat y Paul cuando se ve Arat. Ahora que es tan amigo de Mario, porque se adoran. Mijito, pues, ¿qué puede pasar? Que ahí se me hace que va a haber una ruptura. Va a haber una división. Sí. Pues, qué mal, porque, como les dijo Brigitte, tomen terapia. Bueno, toda la vida han tomado. Pues deberían, ¿verdad? No, es que deberían todos. Entonces, dijo Chanik que la mitad de la casa está en terapia. Pues, no medicados, ¿no? Pues lo mismo. Sí. Pues, ¿quién te da la medicina? El terapeuta. No, es que te pueden dar el diagnóstico. El psiquiatra te da el diagnóstico y te respeta. Bueno, esas cosas de la mente como que... Entonces, ¿quién sabe? Pero, pero en el caso de, de, de Paola Durante, pues debería de estar. Ah, que ya tiene llamado, dice por aquí, que Chris Burbuja. Pues ojalá. Dijo que tiene llamado esta semana. Pues sirvió a hacer ruido, ¿no? Porque con, con sus, en sus redes dijo, pues es que no me explico por qué me están haciendo fuera. Hasta estoy deprimida, dijo, porque yo tenía este proyecto, pues para tres meses, lo que va a durar la casa. Y, pues, ¿no? Parece que solo la usaron, ¿no? Como, como escándalo mediático. Para tener un arranque así de... Sí. Espectacular. Muy raro. El reencuentro entre Mario y Paola. Pues por lo visto, hay muchas manos, amigas, y alguien me está diciendo ahorita que en lugar de tener a Shanique ni aporta mucho, la verdad. Es que, ¿quién aporta? Pues no, Potro de repente, ¿no? Potro se venda sus chistecillos. A mí me estorban cuando están diciendo los dominados ya, el next, next, el que sigue. Y tú ayer, ¡ah, el siguiente cochino, el siguiente marrano! Es que déjame decirte algo. Yo cuando estaba, cuando yo estoy con el control, sube, baja, sube, baja. Ok, ok. Entran al confesionario y le subo. Salen del confesionario y le bajo. Ok. Está tan... ¿No te gusta lo que dicen los panelistas? Los panelistas no, están muy grises. Nadie aporta nada, pero es por eso, pues, porque les tienen... Aburren. Hay mordaza. Hay mordaza ahí, o sea, los tienen muy controlados, por supuesto. Por eso no aporta nada. Por eso sus discusiones son anodinas. Sus discusiones no van a nada. Yo cuando estoy hablando de Franco, digo, ¡ay, que voy a desayunar mañana! ¿A qué hora me voy a levantar? Cuando habla Jorge Ugalde, ¿no? Cuando habla Jorge Ugalde, no, saco mi lista del mando. Ay, habrá papel de baño en la casa. ¿Qué estará haciendo Tomasito? Porque no se me quedó aquí contigo. Ah, sí. Anoche, y mira que me mandaste una foto tan bonita de Tomasito. Y se voy por él. No más, porque estaba lloviendo. Dije, no, si no ven, voy por mi hijo. Como la llorona, ay, mi hijo, ay, mi Tomasito. Ay, Dios mío, contigo. Bueno.